El cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Aprecharé tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposo Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón En la vida me imaginé llorar Y mucho menos por un hombre Pero es tan grande el amor que por el siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has callado decir perdóname Vale la pena yo estoy con él Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Uy Tiro Tiro Tus amores se han perdido así Porque ninguno os dijo perdóname Cuantas estrellas se apalan en el cielo Cuando una pareja decide terminar Y cuando llora las aves entristecen Cuando dos almas deciden separarse Dejando herido hasta el Señor del cielo Cuando una pareja decide terminar Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con él Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón Vale la pena pedir perdón Vale la pena pedir perdón Decir te amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Por una mentira mi amor se fue Se casó con otra queriéndome Se casó con otra queriéndome Su madre quería para él Una princesa de sangre azul Yo solo puedo darle todo Todo mi cariño Por una mentira mi amor se fue Por una mentira mi amor se fue Me dejó solita amándome Pues su madre le dijo que yo era Del jardín un pica flor Por eso él lo hizo por despecho Alargando mi dolor Yo sabía que él no quería esa mujer Que le daba nada más Que le daba nada más Que le daba nada más Por una mentira mi amor se fue, casó con otra queriéndome Que su madre quería para él una princesa de sangre azul Y yo solo puedo darle todo, todo mi cariño Por una mentira mi amor se fue, dejó solita amándome Su madre le dijo que yo fuera de mi jardín un picafelor Eso él lo hizo por despecho, alargando mi dolor Yo sabía que él no quería a esa mujer Solo le dio nada más, le dio mi nombre Y tras mi felicidad al acecho de él Pues solo la que vela la noche fue ver las estrellas Pues solo la que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo la que vela la noche puede ver las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es por eso lloro de impotencia, ahogada en un llanto de dolor Llora alma mía, llora alma mía Llor hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía Sangra por mis venas el veneno de su adiós Llora alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, llora alma mía, sangra por mis venas el veneno de su adiós. Cuando dijiste que lo nuestro acabaría, me rompiste el corazón en mil pedazos, acabaste con la vida de esta mujer, que no hace otra cosa más que amarte. Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón te hizo dejar de latir, me quedé muda, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, si te perdí. ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? Yo te amé, entera me entregué y por pensar en ti, hasta de mí me olvidé y ahora, y ahora tu amor lo perdí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!